Inició la novena de la Santa Cruz en medio del aislamiento social. Los días de preparación se llevarán a cabo por medio de las redes sociales para que devotos del Santo Madero de la Cruz sigan en transmisión los diferentes días de la novena y se vinculen en oración con la comunidad que en Ocaña celebra esta festividad que es tradicional en la población. Estamos invitando a toda la comunidad de Ocaña para que hasta el día 2 de mayo nos acompañen con la celebración de la novena en homenaje a la Santa Cruz. Será transmitida por las redes sociales y el día 3 de mayo, domingo 3 de mayo, será la celebración central de la misa en la Catedral, transmitida por TV San Jorge y por las redes sociales para que de esta manera la comunidad de Ocaña y los mayordomos disfruten de esta bonita festividad que hace que la comunidad tenga más fe, que hace que la comunidad con esta pandemia que estamos viviendo sea más solidaria y a la vez sea un espíritu de religiosidad y un espacio para que la comunidad también disfrute esta actividad religiosa. Aunque por esta circunstancia las festividades serán atípicas, las organizaciones de la fiesta quieren que la comunidad de Ocañera no pierda la tradición de esta fiesta tradicional. Estamos muy pendientes de los devotos, mayordomos de la Santa Cruz para que también estén en contacto con alguna comunidad. Algunos de ellos han donado algunos mercados a la gente que lo necesita y de esta manera estamos muy atentos para que este fervor religioso continúe en comunidad. Se invita a toda la comunidad devota de la Santa Cruz para que durante todos estos días de la novena participen desde sus casas y oren al Santo Madero de la Cruz por tantas necesidades que el mundo requiere.